Dicen que nunca seremos libres, dicen que eso nunca podrá ser En cambio yo soy creyente a lo imposible, soy sangre nueva indestructible Y voy a prevalecer Y aunque nos vendan como acciones, mis convicciones, firma y las mantendré Warring Ken, no es tierra a la venta, y aunque venga otra tormenta, de aquí no me voy a mover Mírame a la cara que aquí estoy, dale que aquí te enfrentaré Te dirán tú, porque de aquí no me voy, pa' que tú lo sepas, tengo el mango del sartén Mírame a la cara que aquí estoy, dale que aquí yo te enfrentaré Te dirán tú, porque de aquí no me voy, pa' que tú lo sepas, tengo el mango del sartén Yo no voy a callarme la boca, porque ninguno me intimida Yo tengo la mente bien clara, los pies en mi tierra, y por ella doy la vida Especial dedicatoria a todos esos listos, invasores, evasores de impuestos y de conflictos España vino con la intrusa excusa del nombre de Cristo, y la segunda venida del gringo es a nombre de Cristo Una pullita pa' que mi pueblo entienda, esta isla es de nosotros siempre y cuando se defienda Hacienda, las miedas tiendas, la compriventa, yo a ti no te debo nada, tú tienes que pagarme renta Manipulan la pandemia pa' hacerse más rico, los ricos, nuestros palnearios no son pa' millonarios Te identifico, no te pongas potrón que te despotrico, las puertorriqueñas son las dueñas de Puerto Rico Yo no soy castillero, pero esta impotencia me quitó, las ganas de ser pacífico y la rabia se apoderó Político, raquítico, la juventud, el solabón, la guasabara ya se convocó Yo no voy a callarme la boca, porque ninguno me intimida Yo tengo la mente bien clara, los pies en mi tierra, y por ella doy la vida Yo no voy a callarme la boca, porque ninguno me intimida Yo tengo la mente bien clara, los pies en mi tierra, y por ella doy la vida Y es que por la cosa nuestra, yo doy la milla extra Me molesta que la música protesta, no sea bienvenida No permitan que otra gente nos divide El estatuto no es astuto, ellos son brutos homicidas La clase artística les pido con toda sinceridad Hablen de esto, hace falta la visibilidad Cuñeta, esto no es una isla desierta Esto es un archipiélago y queda gente despierta Para mí tiene sentido lo de ser independiente Hacernos más conscientes, descolonizar la mente Obviamente siempre hará falta ayuda de otra gente Pero coño, date cuenta que ya tú eres suficiente Lo caro de ser pobre, el descaro del que cobre Por algo que no es suyo, yo les quemaré los sobres Vengan colonos en barcazas y cohetes de la NASA Yo defenderé mi casa, a mí nadie me desplaza Y aunque nos vendan como acciones Mis convicciones, firme las mantendré Morinque, no es tierra a la venta Y aunque venga otra tormenta De aquí no me pienso mover Mírame a la cara que aquí estoy Dale que aquí yo te enfrentaré Te irás tú, porque de aquí no me voy Pa' que tú lo sepas tengo el mango del salón Yo no voy a callarme la boca Porque ninguno me intimida Yo tengo la mente bien clara Los quemen mi tierra Y por ella doy la vida Yo no voy a callarme la boca Porque ninguno me intimida Yo tengo la mente bien clara Los quemen mi tierra Y por ella doy la vida Él se, el hijo de moriquen Os quemen mi tierra El hijo de moriquen Piñamo Él es estudio No pides a Baja nuevamente a Borinquen, que viva Puerto Rico libre. No te dejes, poñesa.